¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de The Last of Us 2 Y vamos a continuar, estamos hoy aquí Pues después de estar con los chicos estos Con Leslie y con Yara Que nos salvaron, salvaron a Abby De una muerte segura A manos de las herafitas Y vamos a ver, porque el acuario lo tenemos aquí Si, si, vamos, vamos El acuario está aquí delante ya, prácticamente Y Owen, pues se vería hasta ahí También la munición Vale, suplementos Ah, que no puedo subir No puedo subir, porque tengo que dar la vuelta por este lado Vale Pues damos la vuelta, hay que entrar ¿Alguien? No parece a priori que haya nadie No Voy lleno de botiquines, si, voy lleno de botiquines Voy a gastarlo Vamos a gastar uno Más vale asegurar ¿Y aquí ahora mismo qué? Pues aquí ahora mismo ¿Podemos mejorar la capacidad de algo? No La cadencia de... La cadencia de la pistola no me parece mala idea Poder disparar más rápido con la pistola No es tontería Para nada No sé si podríamos mejorar algo más Teníamos bastantes piezas Igual da para alguna cosita más Vamos a verlo ¿Para qué me da? ¿Para qué me da? ¿Para qué me da? ¿Retroceso? ¿Puedo mejorar? ¿Recarga o estabilidad? Bueno, recargar la escopeta un poco más rápida Me agradecería, sí Que recargue más rápido la escopeta Me parece buena idea Solo son dos cartuchos, ya sabéis Así que si lo recarga más rápido, mejor Sobre todo para... Para enfrentamiento a ese final que tuvimos Contra los infectados En el episodio anterior Me habría estado realmente bien Vale, recargue más rápido la escopeta Me he mejorado el otro Estamos bien así Aquí hay más piezas No suficientes para mejorar nada Pero sí, piezas que me voy a llevar Evidentemente Nada, ¿no? Yo he hecho un vistazo por si acaso No debería haber nada aquí Se escucharían infectados o... O aviaría algún comentario Pero yo he hecho un vistazo por si acaso Esto es para llevar dos secundarias, ¿verdad? Dos pistolas Dos armas cortas Sí, dos armas cortas Vale, muy bien Muy bien, tenemos para llevar... Una pistola de caza Por aquí no parece que haya nada más Podemos subir Podemos subir Y salir por aquí Vale, aquí sí hay cositas, ¿eh? ¿Qué son? Son serafitas Ah, no, 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 no Es un chasqueador Hostia, pues juro que pensaba Que no se le afeita Esto no es un chasqueador Hostia, la jugada que yo no sabía Es que puedo agarrear A un caminante de estos A un corredor Y que este chasqueador se lo ponga, tío Pensando que me está atacando a mí Esa jugada yo no me la sabía Y es interesante Hay un problema con los chasqueadores Se ha escuchado algo, ¿eh? No sé si voy a darle un escometazo Vale ¿Que he fallado? Pues sí, es evidente que he fallado Oh, acechadores No, ¿qué necesidad había? Hay acechadores, tío Tío, los acechadores, no Se ha metido uno por ahí atrás Vale, está muy bien cuando tienes munición Me he quedado sin munición de escopeta Bueno, tienes munición de escopeta No hay ningún problema con estos Pero... Lo he dicho Me he quedado sin munición de escopeta Vale, el chasqueador fuera No, no, no ¿Me han tirado? ¿En serio me han tirado? Sube, sube, sube Sube Qué raro que tengan que cortar un vídeo, ¿no? No suele pasarme nunca No No me suele pasar nunca Vale, voy a dejarme un poco Me he quedado con los corredores un poco animados Venga, venga, venga Eh... Hostia, de munición voy flojito, eh Lo más que flojito, lo cortito Creo que la pistola de caza Siendo con la pistola de caza tiene bastante daño ¿Esto era un chasqueador? Parece, ¿no? Sí, ahí está la noria Está por allí Está por allí, pero hay que ir por aquí ¿No? Sí Eso parece Vale Vamos por aquí Esto es un cadáver Sí, es un cadáver Con una medalla de luciérnaga Alabama Ah, no, joder Que no son medallas de luciérnaga, no Son monedas No sé por qué he dicho Todas las medallas de luciérnaga Es lo que me ha recordado En el primer juego creo que las medallas de luciérnaga A los coleccionables Anda Pues al agua Qué bien, ¿no? Sí, buen baño, eh Te has dado, eh, a mí Sí, sí, joder Menudo baño ¿Y ahora qué? Pues ahora encender la linterna Primero para ver qué es por aquí No Estamos llenos Dale, 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 dale Vale A ver ¿Puedo ir por aquí por el agua? ¿Puedo ir por el agua, sí? Ah, pensaba que no iba a poder Pensaba que no iba a poder Con las corrientes Pero sí, sí Bueno, ya veis que estoy corriendo en línea recta Y aquí no pasa absolutamente nada, eh Ni corrientes ni mierda Tiene un poder sobrenatural Sí, sí, la corriente es fuerte Pero no te ha afectado lo más mínimo Eso es un detalle que se podría haber mejorado Pero bueno Tampoco me vamos a quejar mucho aquí De un detalle de 10 segundos máximo ¿Habrá alguien en el barco? Sí Seguro Bueno, ya he dicho que iba a ser gente viva Ya he dicho que había gente de marco A ver, flechas Si ya me dejan coger flechas es porque dentro de poco voy a conseguir el arco Veamos Will Will, voy a descansar A pesar de la adrenalina de todo este marrón No me quito esta puñetera gripe de encima Deja que me cueste unas horas para poder recuperarme un poco La he curado a la vejita y la he acostado Creo que toda esta violencia la tiene muy alterada Me ha preguntado Mami, ¿por qué papá y tú me empujasteis a toda esa gente? Yo le he dicho que era la única forma de salvarnos nosotros Ha sentido Pero no creo que lo entiendan del todo Tal vez Debería haberle dicho otra cosa No lo sé En fin, si se despierta antes que yo Léele alguno de sus cuentos Parece que eso la calma Espero que hayas podido solucionar lo de las raciones Te quiero Queen Queen, ¿no? ¿Se pronuncia eso? Queen o King Queen, ¿no? Yo creo que es Queen Bueno, tiraron a gente del barco Parece A intentar salvarse Hay que seguir por ahí, ¿no? No sé, por aquí atrás no voy a ir a ninguna parte Y por aquí tampoco Y por aquí, pues tampoco tengo muy claro Que vaya a subir a ninguna parte No Aquí sí Esto ya encaja más Hay que seguir en el barco Muy mala pinta, ¿eh? Mala pinta esta puerta, ¿eh? Anda Pues una vaya esta Pues mejor la vaya esta que el arco ¡Ojo! ¡Qué bueno, ¿eh? Claro, yo estaba viendo a ese muy de pie No, no, y tan de pie Como que está vivo Hay otro más allí a lo lejos Voy a subir Hay otro aquí arriba A ver Me han dado la vaya esta entiendo para que la use Pero a ver, la vamos a usar con cabeza Esto está lleno Pensaba que moriría de una flecha en la cabeza La verdad Mal pensado A ver, a ver, a ver De momento Si son caminantes Si son corredores Jodemos con ellos Las flechas de valleta son resistentes Y se pueden recuperar más a menudo Vale, está muy bien que se puedan recuperar más a menudo Estaría bien también Que matasen de un flechazo a la cabeza a los chasqueadores Lo sé que no he hecho Y que yo pensaba que iba a hacer Por eso he disparado con toda confianza Pero bueno Las flechas de arco sí matan ¿Verdad? Diría que las flechas de arco sí que matan De uno en la cabeza a los chasqueadores Voy a coger un botiquín Porque veis que no me recuperan de la vida Así que no malgasto nada, realmente Y a ver Hay todavía infectados por arriba También los hay por abajo Vamos a ir con calma Veo uno Creo que son dos los que quedan ¿Me puede ver? Ah, desde aquí no Desde aquí no A ver si podemos echar un ojo por aquí atrás Y ver si hay algo Mira la moneda Virginia Occidental Ahí está Vale Aquí hay algo Sí Munición Munición de fusil Mientras sean corredores La pistola de caza creo que es Lo mejor creo que es la pistola de caza Para enfrentar a los chasqueadores Mientras sean corredores no hay problema Es por aquí por la parte de arriba Es por abajo La verdad es que no lo sé Porque abajo había también ¿Dónde va este? ¿Qué hacéis gritando? Se pira Está en el pasillo Este solo moviéndose ¿Pero qué dices? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me estás contando? ¿Cómo no le he dado? No te preguntes ¿Cómo no le he dado? No, no, no Tú venga Tú te vas a ir a tu casa Eres un corredor de mierda Te vas a ir a tu casa Y te vas a morir No sé si ir por abajo Es que no sé si el camino es por abajo O es por arriba Voy por abajo Vamos a darle una vuelta Vamos a darnos una vuelta por aquí Aunque no era los que había aquí antes Aquí abajo no era Confirmado Bien, veamos qué nota Qué dice la nota Gracias por tu ayuda Con ese pasajero infectado Tuvimos suerte de tener a alguien Con tu formación y valor a bordo Mis compañeros son inútiles Y no estoy de acuerdo Con la decisión del capitán De tener las armas guardadas No podemos ignorar deliberadamente Que hay pasajeros infectados en el ferry Las armas están en la cubierta superior La combinación es 90-77-01 Tuváis a estar guardada ahí Confío en ti 90-77-01 Creo que sí 90-77-01 No he visto ninguna caja fuerte Pero debe haber arriba una Vale, suplementos Vale, cositas Cositas por aquí Suplementos que ya Deberíamos poder mejorar algo Hostia, si tanto Tenemos 60 Por aquí Velocidad de movimiento Al agarrar a un enemigo Movimiento en el suelo Más rápido Esto cuesta 50 Este me gusta Sí, me gusta Y después vamos a hacer Lo de fabricar Catuchos incendiarios A ver qué gasta esto Esto está Aquí, ¿no? Munición especial Ah, es para la escopeta Alcohol y explosivos A ver, pues venga Tira Hazte uno A ver qué pasa Vamos a hacer bombas Vamos a hacer dagas Eh... Más bombas Mmm... No sé De momento vamos a quedar No sé si De momento me queda así Pero estaría interesante A ver Ponerse aquí la escopeta De hecho no estaría interesante Ponerse aquí la escopeta Y aquí la vallesta De momento Recarga, recarga la escopeta Pilla Pilla Y vamos a ver Qué hay por aquí Que tiene que haber Una caja fuerte En alguna parte Aquí en esta zona De aquí hay una caja fuerte Que yo no lo he visto No Igual está más adelante No sé Porque aquí no había nada Porque esto parece una caja fuerte, ¿no? Esto parece una caja fuerte Pero no es No es Supongo que en algún momento Encontraremos esa caja fuerte Que estamos buscando Pilla, pilla Supongo que hay que seguir La pregunta es ¿Dónde? Hay que seguir Este parece el camino, ¿no? ¿Escucho algo como chasqueado? ¿Hola? No, simplemente parecía ¿La caja fuerte dónde está, tío? Mira dónde está la caja fuerte Falta Muere tranquilamente Sin que nadie se entere Venga, a lo caso Por cierto Voy a quitar el Quita, quita el silenciador Esto no es quitar el silenciador Pero venga Vamos a hacerlo Era 90 77 01, ¿no? Si no me equivoco La combinación Es Esta Efectivamente es esta Veamos qué hay dentro Porque decía que tenía La belleza aquí dentro Mira, mano Antes de entrenamiento Joder, los hemos encontrado Como muy rápidos Todos, ¿no? Guerreros urbanos Entrenamiento Combate cuerpo a cuerpo Para civiles Cabo Lance McGrath Bien Trama de mejoras Corta distancia Vamos a echar un ojo ¿Es la última? No, no es la última La quinta Sí es la última Después de matar a los enemigos Con un golpe Y durante un periodo breve Tu siguiente ataque Cuerpo a cuerpo Será también un golpe Anda Los golpes son movimientos Cuerpo a cuerpo Que causan graves daños Contra enemigos aturdidos O sorprendidos Fabricar botiquines mejorados Uy, esto sí que me gusta, ¿eh? Tío, yo acabo de gastar En lo de los cartuchos Incendiarios Que tampoco es que Fue esa guía la hostia Pues necesitamos 90 Para los botiquines mejorados Aumenta de estabilidad Apuntar Botiquines más rápidos Y duración del impulso Vale, vale, vale Hay cositas por aquí, ¿eh? Pilla, 18 Bueno, ha pillado 18 Necesitamos 90, ¿eh? Para hacer Los botiquines mejorados Que eso sí van a ser importantes A ver Que yo me entere La ballesta No mata de un flechazo ¿No? Yo he entendido antes eso Que no mata de un flechazo Al menos no a los chasqueadores No sé si a otro tipo de infectado Si lo matas Ese de ahí Claro, ese de ahí Estaría interesante matarlo O comprobar si muere Este sí muere O sea, es que ahora este No se ha alertado No, no Podemos recuperar la flecha O sea, está muy bien Y aquí, a ver Podríamos tirar esto Vamos a hacer que se acerquen por ahí Y podemos tirar una bomba Vale ¿Alguno me habré llevado, no? No me puedo creer que hayan sobrevivido todos Una, otra Alguno habrá muerto, ¿no? Bueno, mira, eso lo vamos a matar Ahora pasaría a recoger la flecha Hostias Mi amigo, mi amigo linchado Mi amigo linchado ¿Qué te haces aquí? ¿Qué te haces aquí, señor linchado? Vamos a fabricar más bombas, ¿eh? Que mi amigo linchado Es un poco problemático No sé si avanzar por el sector derecho No ha muerto No, no ha muerto Pero ahora sí Hostios, una explosión, ¿eh? Es un linchado esto, ¿no? O es un tambaleante Diría que es un linchado Sí, parece que ya está Parece que ya está Lleva un munición Tiene que haber por aquí, seguro Tiene que haber munición Tiene que haber flechas tiradas No, aquí no Yo estaba apuntando desde aquí Vale, tienen que estar por aquí Por aquí tiene que haber alguna flecha, ¿no? No me jodas, a ver No se recuperan siempre, ¿no? Podríamos haberla recuperado, tío La gente ha ido atravesada Está rota Pues si está rota Nos hemos quedado sin flechas ¿Podré fabricar flechas? Flechas de arco sí podía fabricar Igual con la última rama de mejoras Me dan la posibilidad de crear flechas De momento, no Por aquí en principio ya no hay nada más Podemos continuar Vale, caña Madre mía, el camino al acuario Está costando la vida, ¿eh? Vale Algo que me interesa aquí Conición de vaya esta Alcohol Y una nota Vale 10 de febrero de 2013, ¿eh? Ojo Es 10 de febrero, ¿no? O es 2 de octubre Es 2 de octubre Abandonamos San Diego Nos dirigimos a Vancouver Había mucha gente intentando subir al barco Y cada vez eran más violentos Pero logramos evacuar con éxito 35 almas a bordo Capitán AJ Malidor al mando El día 3 A las 3 menos 10 Dos pasajeros Se han quejado de mareos Hemos improvisado una enfermería En la cubierta inferior Para que descansen Día 4 A las 1 y 38 Conexión por radio Conexión por radio con el puerto de Vancouver Tienen buenas noticias No hay signos de infección entre la población 5 de octubre El pasajero a las 7 y media El pasajero Barron se ha desaparecido de la enfermería La tripulación ha ido de su bordo El mismo día 5 A las 2 y 50 Pasajero Barron se ha encontrado No estaba mareado Sino infectado La pasajera Josephine Roberts Se ha enfrentado a él Ello Y lo ha tirado por la bordo Ojo Ese mismo día A las 7 y 5 La petición de la señorita Roberts De una revisión médica Para toda la tripulación Ha sido denegada Ni siquiera tenemos los escáneres apropiados También se ha denegado Su subsiguiente petición De repartir las armas No pienso dejar Que la paranoia Acabe en desastre Continúa Es como un diario Día 6 A las 6 y 35 No sin protestar Otros pasajeros Que se quejaban de diversas dolencias Tanto de cabeza Indejeción de mareos Han sido trasladados A la enfermería Y puestos en cuarentena El mismo día 6 A las 8 y 17 Estamos a poca distancia De Seattle He intentado preguntar Por el repostaje En varios canales de radio Sin respuesta Seguiremos adelante El mismo día A las 9 Todos los ocupantes De la enfermería Han sido ejecutados No estaban infectados Es un asesinato A sangre fría Nadie va a desembarcar Hasta que encontremos A los responsables Ese mismo día Ya señora Como sospechaba Fue Roberts Nos disparamos el uno al otro No creo que ya sobreviva Si me saco esta cosa Seguramente me desangraré En unos minutos Voy a acercarme a la orilla Para que la tripulación Pueda desembarcar El puerto está cerca No puedo irme Oigo infectados Al otro lado de la puerta Y si ella tenía razón Pues si Ella tenía razón Querido capitán Ella tenía razón Estaban infectados Hizo bien en matarlos Y no hiciste bien En enfrentarlos Básicamente se puede decir Que ese es el resumen Pero madre mía Como se infectaron Todos los del barco Ha sido gratis Hombre Entendía yo que había algo Por aquí Es una moneda Solo es un coleccionable Pero Ahí está la moneda De Utah Muy bien ¿Y ahora qué? Pues ahora Supongo que tengo que saltar aquí No me preguntéis ¿Por qué me he saltado arriba? ¿Otra vez? Voy con la linterna puesta No creo que haya Serapita por aquí Y los infectados No No tienen problema Con la linterna ¿Dónde queda la noria, tío? Como que estás cerca, ¿no? ¿Dónde está ese famoso puente? ¿Sí, no? Creo que sí ¿Puedo pasar? Sí Al principio Puedo pasar Hola ¿Qué tal? Hay que tirarse aquí Vale Estamos yendo por aquí La noria la tenemos Ahí a la izquierda Pero supongo Que no tenemos que ir por aquí Y que no puedo tirarme el agua Vamos a ir a pie Fíjate Que ahora te agachada Que ahora te agachada Porque Esto tiene una mala pinta Nada aquí Voy a evitar Hasta la linterna Me da esto Esto me estaba leyendo A serafitas Por todas partes Yo me tengo que ir Voy a ir corriendo Incluso Mientras no veo nada Y el acuario Estoy aquí delante No sé por qué Tengo la sensación De que me van a caer aquí Veinte mil Serafitas Hemos llegado al acuario Por fin Pues vamos a comprobar Si está ahí detrás ¿Voy a saltar por aquí? ¿No? No No hay que saltar por aquí Vamos a buscar La otra entrada Con él y entramos Por el otro lado No sé si habrá que entrar Por ahí también Lo que sé es que no hay serafitas Y eso me extraña Ni hay serafita Ni hay infectados Me ha parecido escuchar algo No A otra puerta Sí Era bastante evidente Que esto iba a pasar Esa puerta de aquí Esta ventana está rota Por aquí ha entrado alguien Hay botellas por aquí ¿Qué no nota? Ah, no Esto es corriente Hay una entrada por ahí ¿Llevo la cuerda conmigo? Sí, llevo la cuerda conmigo No he visto yo ¿Qué podría hacer con esto? No, la verdad ¿Hay algo aquí Donde voy a enchufar Esto? No, no No me da la sensación De que haya nada O sí Vale, igual Primero tengo que Reventar eso ¿Y esto está abierto? Pero aunque yo tire Aunque yo tire esto Hacia el otro lado ¿Qué voy a conseguir? No, no he terminado De verlo claro Bueno, a ver La cuerda ahora está arriba Vale, supongo que ahora Tengo que subir yo De alguna forma ¿No? La cuerda está arriba ¿No? O la cuerda más arriba Ah, no La cuerda más arriba La cuerda está aquí A ver Cuando me han enseñado eso Es porque entiendo Que esto tiene que llegar Por allí Ah A ver Puedo comentarlo Esto ahora está aquí Vale, si lo tiro para adentro Vale, pilla esto, pilla esto Si esto lo tiro Por aquí hacia afuera ¿Qué? No se opciona con nada ¿No? O puedo subir Si Pues puedo subir Vale, es que No sé Como me han enseñado Me han enseñado La otra zona Supongo que claro Ahora podré Yo coger esto por aquí Llevarlo al otro lado O no Simplemente para Que yo entre aquí No vamos a faltar cuerda Esto no está a mucha altura No puedo bajar Vamos a ver No puedo abrir esto Tío De ese ninguno de los lados Pues vale A ver Por aquí Esta es la mochila de Owen Aquí está la mochila Lo que quiero decir Que Owen está aquí Sí, el sangre Puede que de Owen Puede que de Danny Era el que estaba con él No sé No sé quién será la sangre Pero Era la sangre Hay que ir por aquí Vale Hola Owen Hola Owen Queda una puerta Me gusta un poco esa puerta No os voy a engañar Por aquí en principio Estuvimos Una heli De hecho creo que detrás De esta puerta Encontramos a Owen y a Mel ¿Esta puerta se puede abrir? Está Bien, vamos por aquí Creo que es el camino Ah, no, no Aquí no era donde estaban, ¿no? Creo que no Madre mía La entrada del tiburón esa Tiene una pinta de que es el camino ¿No? Me lo estás indicando claramente Me estás diciendo Hola, ven por aquí Y esto lleva ¿Cómo no o qué? Me he perdido ¿Está en el barco? Yo no he visto a nadie ¿Está ahí dentro? Hay luz Mierda, qué cruel Isaac te ha mandado a poner No es cierto ¿Qué es esto? Para arreglarlo Debo desmontarlo Ya veo ¿Quieres? Paso Tú misma Dani ha muerto Lo sé Me dirás ¿Qué pasó? Nos ocupábamos de un campamento Aparecieron un par de scars Y Le di a uno en la cabeza De lleno El tío cayó Y su arma seguía ahí Aunque no la cogió Se giró Hacia mí Estaba Cansado Estaba Listo Maté muchos scars Mía Mía Mierda de tío Y no pude Y claro Dani se puso como una puta furia Le dije que se acabó Que lo hiciera él si quería Ibai me apunta Con el arma Forcejeamos Y Al principio Ni sabía Quién se había llevado El disparo Te defendiste Déjalo Puedo arreglarlo Hablaré con Isaac Estoy cansado Abby No quiero seguir luchando Por una tierra Que no me importa ¿Sabes? Iré a Santa Bárbara ¿Te irás por un rumor? Es más que eso Los luciérnagas Nos están reagrupando Se han ido Una pista Solo eso ¿Qué hay de mel? Aquí estará bien Vale Hablaremos cuando estés sobrio No hagas eso ¿El qué? Tratarme como si estuviera loco Tú estás como yo Si los luciérnagas están en Santa Bárbara Entonces yo iré En la dirección opuesta ¿Qué? Nada He madurado Debes probarlo Sí ¿Y cómo lo hago, Abby? Voy a por los que mataron a mi familia ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede? ¡ oluyor her desta gente! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Grande Owen, ¿eh? ¿Cómo se le ha soltado lo de que ha madurado yendo por los que han matado a su familia? Ojo que volvemos a... Volvemos al pasado, pero pasado, pasado, ¿eh? Hombre, se han encendido ahora, no sé por qué Esto ya lo hemos vivido, ¿no? Y ahora te encuentras al padre muerto ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? ¡Hostia, los chavales! ¡No, no, mira! ¡No pasa a ti ya! ¡Feliz! ¡No pasa a ti ya! ¡No pasa a ti ya! ¡Feliz! Esos putos críos. ¡Ojo! Por fin. Me había costado llegar con avia al día 2, ¿eh? Bueno, parece que ahora el objetivo es salvar a los niños. No sé qué ha pasado con Owen. Owen se habrá quedado ahí, supongo. Y el objetivo es salvar a los niños. Pues nada, eso lo veremos en el siguiente episodio. Este acaba por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima, Cracks! ¡Adiós!